¡Muchas horas! ¡Vamos a la mano, queridos míos! ¡Vamos a buscarle fuertes! ¡Los que matan en casa! ¡Ya nos tocó! ¡Venimos los hombres, Alejandrita! ¡Canta! Dios mío Dios mío Papá del cielo Haz que me enamore Dios mío, haz que me enamore Yo quiero más aventura Con la historia de esos amores Que no me interesa en ternura Dios mío, haz que me enamore Yo quiero más aventura Que no me interesa en tu amor Que no me interesa en tu ternura Dios mío, haz que me enamore ¡Vamos a buscarle fuertes!